No necesitas mucha presentación, pero para aquellos que no te conozcan, estamos hablando con uno de los mejores ajedrecistas de todos los tiempos de Cuba, Lázaro Brunzón. Vamos a empezar por lo más reciente, ¿no? Bueno, el Nacional de Ajedrez de Estados Unidos, ¿estuviste ahí? Primero, cuéntanos cómo llegaste. Sí, bueno, este torneo reúne cada año a los 12 mejores ajedrecistas de acá que compiten por la Federación de los Estados Unidos. La clasificación para ahí es que se entran nueve jugadores por el ranking y otros tres que son seleccionados, el campeón nacional sub-20 y un torneo clasificatorio. Entonces, sí, este mecanismo, pero lo principal es el ranking, el elo. Entonces, a inicios de septiembre, hace un poco más de un mes, a mí me llegó la invitación para el torneo de forma sorpresiva, ya que por mi elo, digamos, yo estoy cercano a los 10 primeros, pero de forma intuitiva sentía que tenía remotas posibilidades, pero no estaba al tanto de cómo iba el listado. Bueno, entonces, para resumir, uno de los jugadores, de los favoritos incluso, declinó su participación y yo era como el primer suplente y ocupé su plaza. O sea, digamos, cerca del 5 de septiembre, por ahí más o menos, fue el que me seleccionaron, me dijeron la noticia de que iba a participar por primera vez, porque también yo cambié de federación hace un poco más de un año y así fue la, digamos, la noticia y mi inclusión en la nómina del torneo. Por supuesto, un torneo fuertísimo. ¿Cómo valoraste o cómo valoras el nivel de ese tipo de, bueno, un nacional como el de Estados Unidos? Sí, yo creo que, a ver, sin dudas, es uno de los torneos, campeonatos nacionales más fuertes del mundo. Acá en Estados Unidos se han radicado en los últimos tiempos varios de los jugadores más fuertes del mundo, ¿no? Entre ellos el cubano Inier Domínguez, el filipino Wesley Sonka, que terminó siendo el campeón por segundo año, y varios jugadores. Entonces, hay un grupo también de jóvenes muy talentosos americanos que han subido su nivel y su elo. Yo diría incluso que el torneo tiene más nivel que lo que representan el elo de sus jugadores. O sea, es un torneo de élite donde varios de los mejores jugadores del mundo, incluido el número dos a nivel mundial, Fabiano Caruana, estaba compitiendo también. ¿No fue uno de tus mejores torneos realmente terminaste último? ¿Qué fue lo mejor y lo peor para ti? ¿Y qué te planteas cambiar en el futuro? Sí, bueno, sin duda no estoy satisfecho con el resultado, no puedo estarlo. Lo mejor fue la oportunidad de, después de varios años, participar en un torneo cerrado con esta nómina de jugadores de élite, todos grandes maestros. Tener la posibilidad de competir, como de estrenarme nuevamente ahí, eso es algo positivo, ya que uno de mis planes, de mi sueño, era participar en este campeonato y se dio. Ahora, saco mucha experiencia en cuanto a aspectos técnicos, por supuesto, del ajedrez que sé que tengo que trabajar. Entonces, tampoco me lo tomo como algo muy, un desastre, muy, muy... Porque no lo puedo valorar así, ya que no tuve el tiempo suficiente para prepararme como hubiera deseado, como requiere este tipo de competencias, que yo lo sé. O sea, tengo mucha experiencia en el ajedrez y sé el esfuerzo que requiere y el trabajo que hay que hacer previo para llegar en plenitud de forma. Entonces, por ponerlo en términos fáciles de entender, yo iba en una gran desventaja contra los demás jugadores que por muchos meses ya sabían que iban a competir ahí. Son la mayoría o todos, yo creo que a excepción mía, son profesionales del ajedrez que se dedican a eso. Yo estoy en mi cuarto año de la carrera de finanza. Entonces, a pesar de que sí sigo activo en el ajedrez, pero yo juego torneos muy seleccionados que tengo que competir por la universidad, representar la universidad y el resto del año no compito porque no tengo el tiempo. Es muy difícil combinar las dos actividades. Entonces, al estar en este semestre de clase, incluso en el mes de septiembre, tuve varias pruebas y traté de prepararme, por supuesto, lo mejor posible, lo que me alcanzaba el tiempo, pero lejos de no ser ni derrotista, ni pesimista, sino objetivo, un análisis objetivo de lo que sucedió. Y nada, así se dieron las cosas. Al principio comencé muy bien con buenas partidas y todo, pero al final no fui cediendo, sobre todo debido al cansancio físicamente y no salió el mejor resultado. ¿Cuándo piensa, Orson, que va a tener esa revancha? ¿Qué es lo que hay en el futuro de la ajedrez para Orson ahora mismo? Bueno, sin duda es mi prioridad ahora, corto o mediano y corto plazo, graduarme. Debe ser en mayo, me faltan dos semestres, estoy en, digamos, la mitad del primer semestre de los dos que me faltan. Y es la prioridad porque es algo que le he dedicado mucho tiempo en los últimos años, que es la carrera de finanzas. Tengo algunos torneos también por la universidad, que son campeonatos universitarios. Yo soy el primer tablero de mi equipo, o sea, que tengo un peso importante en cuanto al resultado, con una gran responsabilidad. O sea, que yo no puedo, aunque desee apartarme totalmente del ajedrez. Entonces, estas dos cosas yo creo que van a marcar dos o tres torneos que tengo que jugar por la universidad y el término de mi carrera. Entonces, al terminar ya la carrera, el octavo semestre, entonces ya puedo plantearme metas más concretas en cuanto a volver a la competición, prepararme mucho mejor, seleccionar torneos de nivel que yo pueda participar. Entonces, por ahí van los planes, ¿no? A corto o mediano plazo terminar la carrera, jugar bien las competencias que me exige la universidad y ya una vez termine, entonces replantearme. Pero sin duda, voy a prepararme mejor, voy a tener más tiempo y quiero enfocarme mucho más en competir nuevamente. Brusón, con esto del Nacional de Estados Unidos, muchos fanáticos dentro de Cuba te siguieron y estuvieron al tanto de tus partidas y de lo que estabas haciendo. ¿Algún mensaje para esos cubanos que te vieron dentro de la isla y algunos hasta se sorprendieron de verte jugando para Estados Unidos y no lo sabían? Sí, bueno, el mensaje es súper agradecido, súper contento. Lo sentí durante el torneo, recibía muchos mensajes, muchas llamadas. Cuando hablo con mi mamá en Cuba, dice que igual todos en el barrio al tanto, preguntando. Tengo muchas familias que le... Primos, tíos que le encanta el ajedrez y todo el tiempo están pendientes de cualquier movimiento que yo hago, en fin. Pero sí, sí, yo creo que el mensaje es ese, ¿no? Es de agradecimiento sobre todo, saber que a pesar de que ya no estás en Cuba, que sabemos que en Cuba ya no se habla como antes de mí, del INIER, de los adrecistas que ya no estamos residiendo allá. Saber que tantas personas te siguen todavía y están pendientes de lo que hagas, ¿no? Más allá del resultado de tu presencia en los torneos, es algo que para mí me da mucha satisfacción, es algo que yo creo que nos ganamos, ¿no? Con tantos años representando a Cuba, compitiendo en olimpiadas, en campeonatos mundiales y es algo muy, muy importante, lo agradezco mucho, realmente. ¿Estraña algo de eso, Oruzón, de esas competiciones por Cuba? A ver, yo diría que sí, es algo que ya un poco como que lo he ubicado en mi mente como algo normal, pero sí, sí, representar a tu país, al país donde tú creciste como deportista, poder hacerlo, ¿no? En competencias que compiten entre naciones, como olimpiadas, yo jugué, en fin, desde el año 2000 en todas las olimpiadas, ese ambiente que se vive de lucha, de buscar lugares, de medallas, claro, es algo que como deportista yo no me estaría engañando si dijera que no se extraña, ¿no? Sin duda, yo creo que ha sido de las etapas más bonitas de mi carrera, de las competencias más, sí, eso, más bonitas, sin duda, y un poco que sí, sí se extraña, claro. No obstante, sigues bastante activo, sobre todo en redes sociales con el tema Cuba, con el tema de la libertad de Cuba, con los cambios que necesita la isla. ¿Cuándo fue que Ebruzón se dio cuenta de que debía hablar, de que debía alzar su voz? ¿Cuándo fue que decidiste hablar de política? Yo creo que fue un proceso, ha sido un proceso paulatinamente, pero todo inició una vez que yo salí de Cuba. A ver, cuando, cuando yo estaba en Cuba, es como que ahora lo miro, retrospectivamente, tú vives como en un mundo paralelo, porque te dedicas al deporte de alto rendimiento, esto te lleva todo tu tiempo, toda tu energía. Yo me pasaba prácticamente la mitad del año fuera de Cuba viajando, siempre persiguiendo metas, competencias, triunfo, elo, entonces, estás como muy enfocado en eso y a veces no te da el chance de mirar otras cosas, ¿no? Una vez que yo tomo la decisión de residir fuera de Cuba, a pesar de que había viajado tanto, había pasado muchas temporadas en muchos países, pero ya de radicarme en otro país, yo quería intentar seguir participando en las competencias por Cuba, mantener las mejores relaciones, yo incluso le había dejado por escrito todas mis intenciones en el Comisionado Nacional de Ajedrez, en fin, resumen, estas cosas no sucedieron así, entonces, de momento, yo comencé a ver hacia mí que había ciertos ataques, cosas que se publicaron que no eran ciertas y todo empezó por yo comenzar a defenderme, ¿no? Entonces, yo soy una persona un poco obsesiva, cuando hago algo quiero hacerlo bien, voy hasta el fondo, cuando me intereso por un tema, trato de aprender todo lo más que puedo, no me gusta hablar de algo si no lo domino, entonces, empecé a interesarme, decir, bueno, ¿qué hay detrás de todo esto, y ahí empecé a ver muchas cosas que pasaban en Cuba, que siempre han pasado y que yo no, realmente no las veía, no estaba al tanto de todo eso y nada, yo creo que sobre todas las cosas, el valor, en eso, el tema de la justicia, de las cosas correctas, del honor, de los principios, ha sido algo que ha crecido conmigo, yo siempre he sido una persona que he luchado por lo que creo justo y poco a poco me fui dando cuenta que muchas cosas que yo pensaba no eran así, que una vez que tú salías de Cuba te convertías en un enemigo para el sistema, que te borraban tu historia, que no interesaba porque eres una, sencillamente eres una cifra, el saber de que pierdes todos tus derechos prácticamente, en fin, que la medida que tiene el sistema cubano para las personas es que tú seas obediente a todo lo que ellos dicen, esté bien o esté mal, esa es la medida para ser un buen ciudadano, que seas un, adecto al comunismo, a esa ideología y todo ese tipo de cosas, entonces, viendo, comencé a ver todo lo que estaba en referencia hacia Cuba, me interesé mucho conocer las personas, los opositores, ver que los atacaban tanto, yo cuando escuchaba esas palabras, las damas de blanco, los opositores, venía relacionado con la misma propaganda del sistema de mercenarios, de gente mala, ¿no? Y al ver que no era así, yo decía, yo de, una de las cosas que definí, dije, bueno, a mí no me pueden atacar de la misma forma que atacan mucha gente, para mí no me pueden decir que yo soy ni agente de la CIA, o lo pueden decir, pero es muy difícil vincularme con ciertas cosas, entonces, no porque yo sea, sino que me di cuenta que personas como yo, como artistas, como deportistas importantes, que tomen papel protagónico en lo que pasa en Cuba, porque somos personas, digamos, de ciertos reconocimientos, que es más difícil que nos puedan agredir, inventar historias que es más fácil con otras personas que se dedican mucho más al tema de los derechos humanos y al tema Cuba. Entonces, bueno, eso fue un proceso que al principio, digamos, no lo hacía tan activo y cada vez, a medida que obtenía más conocimiento, que me han sucedido muchas más cosas, porque es lógico, en los últimos tiempos han cambiado muchas cosas. Nada, yo me comprometí con eso y sencillamente, sin dedicarme todo el tiempo a esto, porque no puedo, pero siempre que yo pueda alzar mi voz por las injusticias, por las cosas que están mal, por la Cuba, que creo que nos merecemos todos los cubanos, lo voy a hacer. Yo no puedo dormir tranquilo sabiendo que hay personas que por portar un cartel en la calle le van a echar cinco, diez años en una prisión. Eso no es aceptable y sencillamente todos deberíamos, por poner un ejemplo, son muchos, pero en fin, se cometen demasiada injusticia en Cuba y ese no es el país que yo quiero. Entonces, mi palabra siempre va a estar ahí para ir en contra de esas cosas, para defender a las personas que se manifiestan y que son víctimas directas de esta injusticia. Yo creo que Cuba tiene mucho que cambiar, tiene mucho que mejorar, pero la raíz de todo, que es lo que yo logré entender después de mucho tiempo, es que es el sistema que hay que cambiarlo de forma radical para poder tener un país normal, con democracia, con estado de derecho, donde no se imponga una ideología a la fuerza y eso sea lo primero que rige en el país por encima de todas las cosas. Y por eso es que tenemos el país que tenemos destrozado con muchas dificultades, con mucha decadencia en todos los ámbitos, por eso es que la mayoría de los deportistas, artistas, en fin, personalidades, buscan la forma de hacer su futuro en otro país porque es insostenible eso, ¿no? Entonces, hay un grupo ahí en el poder aferrado al poder porque no tiene otro nombre. Ellos saben que lo mejor para Cuba y para el pueblo no es lo que está pasando. Entonces, por todo eso es que yo siempre voy a estar al lado de lo que yo creo justo y es eso, es buscar un cambio para el bienestar y lo mejor para todos los cubanos. Pues nada, te doy las gracias por la entrevista, por conversar con nosotros. Si quieres dar un mensaje final a los cubanos que te van a estar escuchando, que te van a estar viendo. No, bueno, eso primero voy a agradecerles a ustedes. Es un placer una vez más. Siempre que yo pueda, que a ustedes les interese o quieran, voy a estar en contacto y será un placer nuevamente compartir con ustedes y nada, para la audiencia igual, muchas gracias por estar pendiente de todo lo de Cuba, por los que siguen mi carrera, también el doble de agradecimiento y nada, que seguimos todos aportando lo que podamos para ver si en un futuro cercano tenemos la Cuba que nos merecemos todos. Y a ustedes, muchas gracias. Muchísimas gracias a ti. Muchísimas gracias.